¿Y qué le están diciendo del lodo, pues? Sus primeras peleas. ¿En pareja? Ajá. A la llave le vamos a decir. Leandra. ¿Cómo le va a dar el que ha contado el gol? ¿Cuánto qué? ¿Te ha contado lejos, sí? Le doy, le doy. ¿Qué haces en J? ¿O Ronaldo? ¿No? ¿Viste un colazo que me sale? No, mamita, nosotros nos vamos maltear. Somos gente bien presente, humilde. Mira, nos están regañando. Ahí está la masa. ¿Qué pasa a Chano? Ahí está. Vamos con esos pisques. Y ahí están los frijoles. ¿Están los frijoles? Maza. Frijoles mexicanos. ¿La grabación no tiene que ver? Vamos a comer. ¡Senaida! ¡Senaida! ¿Vas que los frijoles son mexicanos? La radio, ¿no crees? Bien, bien. Dicen que de ahí los ha ido a comprar un de la noche. Miren que esta muchachita tiene una mentira. Demasiado. Bueno, ahorita nos vamos a poner manos a la obra. Carolina hasta aprender el teléfono para ver la novela. ¡Qué bárbaro! ¿Desde aquí la quiere estar tirando? ¿Aprender el teléfono para ver la novela de aquí? Ya le va a apagar ese teléfono, mamita, porque la bola de trabajo no anda haciendo eso. Veamos la novela. Veamos con la balcarrita mejor. Mirá a Chano, pues me pierdo el tiempo también. ¿Usted le gustan las novelas? No tengo tele ni mierda. Por amor. Ay, colabóranos. ¡Fuerza! Bueno. Chano es un gran novelero. ¿Cuál novela mira? Y luego dice que es solo trabajando. Pasa. ¿Cuál novela mira? Ah, miraba antes una en el internet, aquella del secretario. Ah, cabal. Esa mera. También miraba, este... Aurelio Casillas. No, ese no. El señor de los cielos. Ese lo tiene un tiempo. Señor Acer. También. ¿Así le dicen a Yami? Sí. A la Yami le dicen la coneja mala. ¡Guau! Juan Gato Borlazo, Carolina Goza. Sí, si está mi mamá, ¿se recuerda? La Carolina, cuando es de Miami, ella chista. Se llamaba a la que no podía amar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Echo! Y te está tirando las publicaciones. ¿Cuál es la que no podía amar? No, es que yo no miro novela. A vos te la está tirando, como vos con una gran brucia. Yo no puedo. Yo no miro novela. Por dos. Ese es vuestro sentimental, y vos, la que no podía amar y no quiere. Yo soy pecho frío. Pecho labio. Pecho abajo. Caliente como una... Pecho caliente, entonces. No, pecho frío. ¿Lagartija? Es el pecho caliente. ¿Por qué el pecho caliente? Oiga bien. ¿Sí o no? No, hombre. Bien. No, hombre, honesto. Bien, raro. ¿Sí o no? ¿No hay qué? Yo no soy pecho caliente. Dejen que estarlo notando. ¿Qué pasa? Me dice. Bien el pecho caliente. Busquen una moto para aumentar rapidito. Veneno, échenle. Veneno, para morir. Veneno de Gerardo. ¡Uy! Si yo me muero, me mueren todo. Uy, cálmate. Pongamos los trechos porque vamos a hacer los... Espera, tú no miras que tienen que arreglar esto. Ah, sí. La cenayla tiene que ver, ¿no? Miren la novela. No, porque voy a agarrar derechos de autor. Nos van a cobrar, desgraciados. Chano, mira cómo le van a cobrar la novela. Queremos decirles que estamos de luto porque el loro ya no está en nuestras vidas. El loro ya no está acá en el canal. El loro se fue del canal. Este canal prácticamente ya no es de él. Solo falta que nos pasen los papeles, la cuenta de Bambi. Pero ya no. Solo eso nada más. Y el pin de la clave del YouTube. Ajá, y el canal, el traspaso. Solo eso nada más. ¿Cómo sabes? La escritura. ¿Usted cómo sabe de él? Ah, porque cuando usted ya viene, yo ya voy. Ah, pues le gana a él. ¿Cuál es que va de una tortilla? Una tortilla. ¿Qué no es cuando tú ya vas, yo ya vengo? ¿Qué no es así? Yo le dije al revés. Es que Chano, usted algo al revés habla a los cabales. ¿Cómo dijo él? Es que a mí la lengua se me traba. Se me traba. ¿La lengua traba? Ajá. Carolina, entonces, ¿en qué estamos? Sí, pero Dios me da apetito. Es que está preparando los nocte. Ya está empezando a comer. Yo tengo hambre. Ya está empezando a dar sus primeros pasos. También. Se hace poco empezaba a caminar bien. Así, algo cojeaba. Es que era la enfermedad siempre. Se hace poco mató a las muletas. Qué matada. Pero bien, poquito a poquito, porque hay que comer suave siempre. Todo bocado le ha pegado. Ya había un caballo de que cayó. ¿Cómo se llamaba el caballo de chingo? Capullo. Capullo la botó. Capullo, dicen que la botó. No, no. Tendida en la rampa. ¿Y qué? Pero gracias a Dios que ya me volvió la caja. Pues así yo en esto estoy, porque tengo que preparar esto. Ahí están debajo de la caja. Vamos a ver. No, no. No, no. A poquita, poquita. ¿Quiere le habría ido a ayudar a usted al loro allá? A ver que le ayude. ¿Qué vamos a llegar, no? Solo a barrer lo más. Pero ya estaban comiendo y echando. Todos los va a echar. Ajá. Si aquí trae la caja de bonita, otro. Le pongo el carajo. Todos los va a echar. Sí. Ahí está. Ahí está. Como este volado, que no lleve color, que vaya válida la masa. Pero ya un sabor rico. Es que eso no lleva color. Ajá. Porque no llevan color. Está solo. Sí. No lleva color. ¿Ustedes le iban a echar color? No. No. Los de acá llevan color. Estos van blancos. Ajá. El sabor es el que tiene aquí. Sí. 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 ¿Y le va a echar aceite ahí? Es que no le echar aceite, pero a mí no me gusta el aceite. Todavía quedan blanditos. No mostres la marca, por ser, no nos patrocinco. Hay que ser difíciles también. Ay Dios, qué lástima. Lo voy a probar. ¿Santé de ver tu palma o el para arriba? ¿Para dejarse parado? ¿Pero le va a ir pon del horno para su casa? No, pues sí, pon del horno. ¿Para mi problema? No, pues sí, pon del horno para arriba. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, no, no. No, 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 no. Hace un tutorial Para que va Se lo pueden hacer cualquiera Como dijo Loro Las lovas solitarias ¿Cuántos pelitos tienen ustedes? Tres tienen ¿Le traigo más? ¿Le traigo más? ¿Toma bastante masa? Sí Ahí salen unos barrios Ay, Miguel No tomen este tiempo Es que se hacen los Camanos físicos Lo hacen ahí de la salida Bien yecuda de aquí Solo los pescados ¿Cuál es el pescado? Para hacer los borrados Yo no puedo hacer borrados Yo no puedo forrar pescado No Porque no me crece el huevo No, no No le pesas A mí no me gusta Ni la pacaya forrada Ni el pescado forrado Ni el whisky forrado Nada Por nada A mí la pacaya Ni el pescado Yo no como pescado La pacaya es cosa que jamás me van a ver comiendo Por lo más bueno No me gusta Igual que la papaya Yo no como papaya La papaya es gran medicina Así dice Está buena sal Ya sal no No lo voy a echar O que le da risa pues La niña florinda La tarea está con los espacios No lo tomó No lo tomó No lo tomó En sed Ay, pero si que Florina No, Carolina Carolina La Carolina Ni la misma familia La etapa ¿Por qué le decías así? ¿Te da una explicación? Contexto Contexto de la vida ¿Por qué le decías así? Es que carne no hay No, yo me deje solo, solo No, yo me deje con frijol Mexicano, eh No le gusta Pero le podemos hacer uno que sea Solo, solo Usted sí se acostumbra a comerlo O no, no O no tolera No tolera el frijol Miren pues La muestra Yo la voy a apoyar Recuerden eso Que eso es muy importante Para todos Aquí estoy presente Pura pupusa Ahí está, miren Vaya mamá Vamos Vamos, vamos a mi prueba ¿Todo la pan en la sala prueba? No, no, no Tengo miedo ¿Todo la pan? No, así de No, es muy poquito Yo vi que no hay nada de romar ¿Crueso? Sí ¿Crueso? ¿Vas que tiene que quedar grueso? Sí, grueso Claro, pero no Muy grande Dice la Erika Que va guardando el sueño Muy grande, sí Yo voy a guardando Y el mío Muy grueso Es que bien había agarrado a ella Es que yo vi que las en la iglesia de Roma ¿Ah? ¿Cómo pueden? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo ustedes puedan? Sí ¿Cómo pueden? ¿Quién? Vamos, Carolina Sí Una vez Vamos, Carolina ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? ¿No? ¿Por qué no nos hace bien? ¿Cómo pueden, mamá? ¿Cómo pueden? ¿Este aquí? Bueno, yo tenía cuidado ¿Para que vean que ella lo ha hecho? No Lo que pasa es que Si no hay de aquí Póngale Erika Oiga Ahí póngale Póngale Con un plumón Así Así Fue a tuya Sí Es bien agresiva Es nerviosa Es nerviosa Es nerviosa Es nerviosa Sí Es nerviosa Le quedan bien redondito Voy a intentar Voy a intentar Bien, también Aquí no Ahí ya boté el canto Ahí está uno ¿Qué? Guau Imagínate que está La tamalera de San Antonio No la recono Me oí la radio A ver Sí Quiero intentar Dale pa Si no me sale la primera No me voy a dar un chironazo Me dicen como de más así Como usted puede hacerlo Como entre más grande Va mejor Como ustedes puede No hay que estar poniendo Chiquito lo voy a hacer yo No puedo Pero como Dos nunca y diez ¿Ah? Cuécha Dijo No, no le haces No le haces Allí me lo va a volver La voy a parar ¿Quién la hizo? ¿Ok? Allí la está rindando Como que pucusa No, no le haces No le haces mucho Tiene frijol No, no, no tiene frijol No, mamita Yo puse el bebé Puedo hacer Tiene que puse el bebé Tiene que prender Poquito de eso Lo que le quiere Echa El caballo Así Así ¿Qué no? Sí, oye Envuélvan Envuélvan Yo miro que le queda yendo mucho Como usted lo puede hacer No, pero Yo pensé que no me iba a quedar Tan redondo Vaya y ahora Sí, vente, la verdad Muchachita Eres una diablo Lo que quiera mi amor Hasta un piquito Yo le doy Estírenla Qué ternura Mausa, venite, venite Que aquí cabe todavía Venite Vení a enseñarlo Vos también O vení a prender Ay, qué bulla Que las mausas no las traten De andar Allá No cualquiera lo mía Eso, vaya Sí Lo voy a enrollar a ver Es el último tiro Que me falta Va, ahí está el de Yami O hecho Ya me puedo casar ¿Ya? No, todavía no Mamita ¿Ya? Ya, mi? Ay, no dije nada No, mamita Un hinchado Lo voy a meter ahorita Eso, quiero despejar Yo te lo pongo Yo no voy a hacerlo No, vení para acá No, vení para acá No, vení para acá Tendí con miedo Pues si yo Cuatro por cuatro Quiero ver Que tenga miedo Morir Que no nace Ajá Voy así Me la voy a tirar Ya vamos a poder cazar Dime la voy Te voy a ir a cazar Unos cuantos No, igual le hacemos El recorte aquí también Vaya muchachos Vaya Ya me puedo cazar O todavía no Bien, chito Mejor cierra Mamita Ahí voy yo sola Que ya pasé la prueba Solo los chanos Nos faltó Y aquí les empujó Solo uno No, les sale otro Ahí se va No, aquí Siempre me les da otro problema Para que no hay La vaya a lavar Y queda más bien envuelto Ya puedo Queda más bien envuelto Nos fuimos a penja Sí La dejas abierta Le metes el agua Por el chulo Y te queda Y ahí ya me lavar Te va ya a mí ¿Cuándo vamos a hacer tamales? Hay que poner cuenta Sí Vamos a andar en las motos Venido a domicilio Ya sacamos la chancha Ya salimos de la pobreza Yo les estoy enseñando Ya salimos de la pobreza Vamos a hacer tamales Y lo que nos queda Mitá cada uno Ya logramos sobrevivir Exacto Ahí va una idea De la Carolina Yo le di una Ya la vamos a poner A la Carolina A hacer uno Como veis pasa la prueba Ay, yo ahí me quedo a medias A medias me quedo A medias me quedo Sí, la tiene que hacer Ay, pero ella ya sabe Es que esto es como hacer pupusa O lo que más muerto Y yo que ni pupusa puedo hacer Uno tiene las mantas Yo no puedo hacer pupusa Y pues Es algo que uno no más Se aprendió Lo que podía hacer Nosotros Las setas de cocina Las vamos a decir Nosotros Las caballos Mamá lucha Da los precios bajos Ya sabe todo Sí, ya me dijo Mira, pero esta de raso Y como es bien blandita Vaya Me seguí, mire Ya vio ¿Me puedo o no me puedo casar? Vaya, ya me dio el visto Bueno, ya nos llevamos bien Ya que me había cachado Desde hoy peleando Y ahora sí Yo ya pegaba cadera por acá Un gran avance ¿No crees que pueda casar todavía? No, todavía no No tiene a los 25 años ¿Pero ya puedo tener novio? Ah, pero No, dígale No, todavía no ¿Va que no? No A los 18, dígale por lo menos Ahí estamos Tiene que empezar a tener novio De 20 De la Ya está riquita Pero sí Ya está riquita No, mentira Es la edad exacta No, ella ya va a estar preparada Ya va Su sentido ya va a estar más abierto Ahorita ustedes están con el sentido loco Ahí lo hizo solita Vaya Ahora en adelante Allí nos van a ver Donde el oro En la casa de él Ya con un puesto Fijo Haciendo tamales De todo Cocinando Ay Ya sabemos ¿Quién le va a poner monio? ¿Quién le va a poner monio? ¿Quién le va a poner monio? La radio solo los va a torpear No, si no, radio avanza Ella avanza Ella avanza Ella avanza Él envuelta, no puede Bien, mamita Se va Pero El pescado Vaya para la casa Pero para mi casa Porque yo Quiero pescado Pero aquí no hay monio Pero eso está muy delgadita ¿Lo va a ir haciendo usted? Ya la voy a enfocar Púrale, venga No sea tímida Venga a mostrar El pecho ¿Quién le va a poner monio? Mira que ¿Qué o los suscriptores Engullados hay? La pecho ¿Qué se sabe? Te puede salir uno Ya la voy a enfocar Ahí está Tu media naranja Sí Mauda Venga pues Venga Puede pasar también ¿Cómo es o no es? Ya no pensás vos Ya no existe el amor Para vos Mauda Ya no existe el amor Una mujer que ha dejado De creer en el amor Ya me estaba socando Que mamita ya le daba Un psicoforrón El amor Estaba haciendo los quebreros Bueno esta animada Como que es canola Ya no le puso el quiebre Este animal Como que es canola Como cuando uno no puede Y le enseña Pues sí mamita Vaya caro Vení Vaya saltarín Vamos saltarín Usted puede No sé por qué Lávese las manos Eso le voy a decir Miren la radio Del pum pum De hecho Mira Decile Que ya las puedes mantener Que es un negocio Que te pongas Vamos a poner un negocio Las tamaleras Las van a decir Menos que me vayan Manda a hacer pupusa Allá con la señora El que la suje Porque allí sí me mata No ese puesto No vamos Allí no Dijo Dijo la llame Aquel día Yo dijo Esa vieja Me hablar así Y le aviento Todo Dije Me vengo Y fíjate Que esa mujer Como yo es bien amable Bueno como le voy a dejar Gran piso también Ah por eso Es que ella es la amabilidad Es que Es que ella es amable Con los clientes Pero con las trabajadoras Las puteas y media Le doy unas puteadas No te va a poner quieta Mami Y la niña a tortearse Como muy grueso Mira ese bolado Está bueno Échale bastantito frijol Solo echen el frijol Y solo me presteenla Y ya Así Sí No quieren mucho Si no Aquí vamos para todo el día Pues sí Solo echen el frijol Y solo agarré Mira caneta Mira Un gran mamazo Aquí el juego Emparejar Demale bastante Para que Avancemos Vamos a ver el saltarín Ahorita Vayan si ponerlo ahí Ya Una media presión Vayan vuélvalo Vayan diciéndole A ver ¿Quién tenía que conectar La oficina Yo La Yami Yo No iba a la necesidad Pero yo No tengo ese sonido Ah ¿Me están llamando? Ya no te dan tiempo Mamita Dios que te perdón Vaya ¿Quién dijo Que no podía? Lo he hecho El querer es poder Todo es que le ponga uno El poder es querer Hacer las cosas Es que por eso Tiene que mover Si uno Que le queden panes Pero no te ha sacado Aquí lo que está Pone Hacemoslo A ver uno por metir Aprende Aprende La hierba Estaba diciendo Que le gana A usted Ay Me dobló aquí Venite para acá La Erika ya aprendió Tanta regañada De la pelada Que estaría mamita Echaba Es que me bendició Bien Pero con vos La había agarrado Es que miren Pues eso fue La bienvenida Que le dio Para que ustedes Agarraran capricho Porque nos vamos Preparando Y hacer bien Las cosas Y otra Que así queríamos Así queríamos Nosotros Porque después Nosotros Nos vimos Para atrás Y no le digo Porque nosotros Vamos a poner Un negocio Es que yo Ya trabajo Es que la Yami No dicen que pizques Así allá Porque soy experta En esto No es que ella Dice que ya La señora La correa De la cara sucia Y la Yami La Yami Creo que por eso Que ha quedado Traumada Y ahora El oro de la paz Oye Y anda Anda de amargada Esto que no Yo ya le montaba Solo peleando Solo Le dijo la radio Una muchachito Solo peleando Les voy a echar sal Y luego me van a lamber Les dije yo Tratenme bien El oro No van a hacer Ay, oye Ay, oye Ay, oye Pero esta hoja Están muy chiquitas Para mí Yo todavía No tengo La práctica Tienen que portarse Bien con el oro Póngala aquí ¿No? ¿Loro tiene Quien la defiende? Sí ¿Loro tiene ¿Loro tiene ? ¿Loro tiene ¿Loro tiene Bondón? ¿Loro hace? Mira que es más No mismo Es que es mi niño Al saber Ah, oye Es el niño De ella Ay Si lo consiente La mamita Me alegro Ya que no lo cuido Yo, ¿quién lo va a cuidar? Porque ya pasa con él cuidando Ahorita él mirando La cortina Ahí está El pollo El pollo El pollo Si es que es el lozo Ya lo comió Si lo ha dejado En medio allí Alguien que se ha Haciendo El chucho El lozo Me acaba de pasar Señor De la crema De la crema De crema ¿Qué eso? Dijo la Carolina ¿Qué es la Carolina? ¿Qué es la Carolina? ¿Qué es la Carolina? ¿Qué es la Carolina? Mira Tenga la tortilla Y empezamos a conseguir Revuelto de un solo Erika Venite Maula Leni Gracias Esta quiere ¿Por qué no? Pues venga Venga Nosotros ya aprendimos El tema Está grande Todo Nada Fácil No se va sabroso Ya ven que eso No se puede aprender Y de ahorita Se aprende Y esta que está Arranjada De esa bolsa De ahí Le ponemos otra ¿No? ¿Así? Ok Mamita Manda aquí ¿Qué más es que De me Dele ¿Qué más es que Dele Dele ¿Qué más es que Dele Se nos fue la Carolina Y la Carolina ¿Dónde está? Allá viene ¿Dónde están Perro? Amor Me estaban llamando Agua Mía ¿Qué más es que No se fue la Carolina No se fue la Carolina No se fue la Carolina tu papel tu papel ah pues todo va bien todo marchando está vivo todavía yo creo que Cirilio y el otro que estén trabajando estallaban detrás de la estanta no pero le tenían bien bonito ah si ustedes aquí abajo estaban va pues si nosotros vamos a ponerlo ahí y enrollarlo vos dale capa no la delito este ha hecho un quiebre y esta manada de pollos mañosos como le dije a los pollos ya compraba ya no va ya se quitan la comida hasta ahorita pero es que esta bolsita esta muy pequeña mira somos una bala no así esta no no pero las dos están no 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 Te faltó un quiebre. Te faltó un quiebre. También. Hagámoslo de pupusera y que mamita sea la señora de cara sucia. Hagamos el drama. Hagamos una serie, sale ahí. ¿Qué más? Ahí sale un video. ¿Vos crees que ella de mentira nos va a montar todos? De verdad, no es verdad. De verdad, no es verdad. Igual. Ay, bella. ¿Usted no es enojada? No, no, ella no es enojada. Mi querida está bien, satisfecha. Esta Carolina ya no respeta a la pobre señora. Se va. Es que con este gran calor, fíjense de que cae en 10. Cansémonos. ¿De cuándo va? 32. ¿32? ¿Y por qué va de 32 ya? Ya pasaron. No había soltado el video. Sí. ¡Bueno! ¡Para el siguiente! ¡Para el siguiente video!